Buenas noches. Al cumplirse hoy 40 años de ese intento de golpe de estado del 23F, ¿qué reflexiones podemos hacer acerca del papel fundamental que jugó el rey don Juan Carlos en ese momento? Pues que efectivamente lo jugó, por mucho que ahora se le quiera, en fin, racanear el mérito y, en fin, en beneficio de otros, no se sabe bien cuáles, pero probablemente los mismos que provocaron el golpe. Quiero decir, el golpe lo llevaron a efecto un grupo de guardias civiles, pero eso tenía unas causas que también hay que hablar de ellas. El número de asesinatos que estaba llevando a cabo ETA y otros grupos terroristas era enorme. Eso también tiene algo que ver con el golpe. Y los que los promovían y los que lo, en fin, fomentaban, son los que hoy precisamente racanean al rey don Juan Carlos ese mérito. Esa es la verdad. ¿Y qué le parece que este aniversario se haya celebrado justamente en ausencia de don Juan Carlos? Pues me parece muy mal, pero, en todo caso, es una ausencia voluntaria. Quiero decir, al rey no le ha obligado a nadie a irse. Se ha ido porque ha considerado que era oportuno, en beneficio precisamente de la corona. Pero, en fin, yo espero que vuelva pronto y que en otras celebraciones, por ejemplo, en los 50 años del golpe, le veamos en el papel que le corresponde, que es precisamente el de la persona que consiguió parar ese golpe y mantener el vigor de la Constitución. Don Alfonso, viendo el grado de radicalización y de sectarismo de nuestra política, ¿qué es lo que no hemos aprendido de nuestra transición? Uy, no aprendemos nunca nada. De todas formas, vamos, ni de la transición ni de nada. Los historiadores nos pasamos la vida tirándonos de los pelos, en fin, viendo lo poco que se aprende de las lecciones de la historia, que las tienen, vamos, nos las da y muy buenas. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Pues no hemos aprendido todavía lo frágil que es una democracia. La juventud parece ser que cree que la democracia es algo natural, que está ahí, que se va a mantener. Bueno, eso lo pensaban también en Venezuela, antes de empezar el baile que tienen organizado. No, no, la democracia es un sistema que exige una lucha diaria para mantener precisamente esos principios y esas libertades. Eso, por ejemplo, no lo hemos aprendido. Lo estamos viendo estos mismos días en las calles de algunas ciudades españolas, que no se ha aprendido lo fácil que es perder una democracia. ¿Qué le parece que una parte de la población, por cuestiones ideológicas, rechace nuestra propia bandera o el himno nacional? Bueno, es un problema de incultura. Es un problema de incultura. No saben nada, no saben ni... En fin, no sé, hace poco he leído un tuit de una chica joven que creía que el rey don Felipe VI era hijo de Franco. O sea, es muy difícil en esas condiciones. Yo he tenido alguna discusión con algún republicano llevando ideología que me parece muy respetable. Otra cosa es cuando lo que quieren es una república norcoreana o cubana, comunista, una república popular. Eso es otra cosa, eso es inadmisible. Y además es intolerable, vamos, quiero decir. Hay que ser tolerante con las personas, pero no con las ideas. Para nada. Yo alguna vez me he puesto una bandera nacional en la solapa, pocas veces, pero me la he puesto. Y he tenido alguna discusión cuando me han dicho, en fin, esa cosa. Oiga, esto es la bandera de la Primera República Española. Y se quedan muy sorprendidos. Eso no puede ser. Le falta el morado. No, no. La Primera República Española no cambió el morado. No cambió nada. En fin, es muy complicado educar a la gente. Y más con el sistema educativo que han organizado. Pero bueno, don Alfonso, ya sabe usted que la ignorancia es muy atrevida. Y en este sentido, ¿qué le parece esa encuesta que hemos comentado, que publica hoy La Razón, según la cual, más del 70% de los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años ni siquiera saben quién es Tejero? Pero es que todo eso es deplorable. Pero es que no saben ni eso ni tantas otras cosas importantes. Y es que el problema es que antes el saber, los saberes, en fin, los conocimientos se valoraban porque servían precisamente para un progreso social o personal o familiar. Pero el problema que tenemos ahora es que da igual. Es decir, todo está igualado. El que sabe y el que no sabe. Es decir, hoy día, por ejemplo, los intelectuales ya no existen. Ya no quedan. Desde hace 30 años prácticamente lo que se llamaba la intelectualidad, que podía, ¿cómo diría yo?, dirigir a la opinión pública, en fin, motivarla, ilustrarla. Eso ya no existe. Ahora cualquier piernas, por así decirlo, puede pontificar y su opinión vale lo mismo que la de un ilustre catedrático, un ilustre académico. Y eso lo vemos porque la mitad del gobierno es así. Es decir, quitando en la política o por razones, en fin, matrimoniales o de pareja, la mitad del gobierno no podría haber llegado nunca a estar en el gobierno. Pero ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en todas las autonomías. El problema es que ahora la mediocracia está rampante. Quiero decir, vale todo. Da igual lo que sepas, da igual que no sepas. Ese es el problema que tenemos, no solamente en España, pero principalmente en España. Ese es el problema y así nos lo da don Alfonso de Ceballos, Escalera de Gila. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Don Graciano.